Ideas al aire. Creatividad en acción. Tengo la gran fortuna de hablar con un personaje súper conocido en el medio de tanto doblaje como de actuación, que es René García. ¿Saben qué? ¡Son unos insectos! Y pues vamos a hablar de varias cosas, a ver qué se nos ocurre. ¿Cómo estás René? Hola mi querido Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con un gustazo de verte. Ya tiene mucho que ver. No, pues este, antes que nada quiero decirles que Tomás es un muy, muy, muy querido amigo mío. Todos hemos trabajado mucho juntos. Es mi maestro en todas estas cuestiones técnicas del Pro Tools. Fue él quien me inició en esta parte técnica del Pro Tools. Y pues bueno, el aprecio es mutuo y la verdad es que es padrísimo trabajar con alguien como tú. Ya tiene mucho tiempo que no hemos trabajado en sesiones, pero como que siempre hay una constante, ¿no? Sí, sí, siempre estamos como en comunicación. Pues bueno, hablando sobre todo del tema de creatividad, para ti, ¿qué significa creatividad o qué es el proceso creativo? Pues mira, yo soy actor de formación. Entonces, desde niño aprendí este proceso creativo, ¿no? Este crear de la nada algo tan maravilloso como el teatro, ¿no? Después incursioné en la televisión y después hice doblaje, como bien sabes, muy conocido por más sectos que no están escuchando. Creo que más por todo lo que he hecho en doblaje que por todo lo que he hecho en mi carrera, que han sido muchas cosas, ¿no? Pero creo que la creatividad en el teatro es maravillosa, ¿no? Es muy, muy fácil. No, y aparte que tú con tu papá empezaron con todo el tema de la zarzuela en México y... Bueno, mi papá básicamente yo... Bueno, mi abuelo era actor, mi bisabuela era actriz, mi abuela también era actriz. Y mi abuelo le tocó la época gloriosa de la zarzuela, ¿no? Yo debo confesarte que a mí es un género que no me encanta. Pero lo haces y vaya, lo conoces bien. Lo he hecho, lo he hecho bastante. Mi papá, bueno, sí lo heredó de mi abuelo y lo hizo muchos años. Y pues fue un género que en algún momento murió porque la gente dejó de ir a ver zarzuela. Ya no era un espectáculo que le atrajera a la gente. Es muy localista, tiene su gracia, pero se quedó. Se quedó en el momento y yo creo que ya está casi extinto, ¿eh? Bueno, pero tú trabajaste desde niño con Cachirulo y con otros artistas. Bueno, toda familia de artistas, básicamente. Yo empecé en 1974, a los cuatro años de edad. Y estaba con una compañía que se llamaba Mundo de las Maravillas porque estaba ahí mi abuela. Realmente quien me metió a mí en este brete fue mi abuela. No mi papá, que extrañamente no quería que yo fuera bien. Algo habrá sabido. Algo supuso. Dijo, no, 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 que sea una persona correcta en la vida. Sí, vamos a darle un poco de sentido. Exacto. Y fue mi abuela quien me llevó con Manuel Lozano. Trabajaba en el Teatro Orientación. Estaba a espaldas del Auditorio Nacional. Y ahí empecé con Manuel, fue mi primer maestro. Pero evidentemente a los cuatro años pues absorbes todo y es un todo, un todo, un acontecimiento en tu vida hacer teatro. A los ocho años fue cuando me fui con mi padrino de bautizo que es Enrique Alonso. Bueno, era Enrique Alonso Cachirulo. Que fue una figura muy importante en la televisión. Y debo decir ahora que está tan de moda esto de Chabelo. Más, ¿no? Antes que Chabelo Cachirulo, ¿no? Claro. Sin duda, ¿no? Sí, por supuesto. No le resto importancia a Chabelo. Fue muy importante durante muchos años. Pero bueno, antes de los pioneros de la televisión, creo que Enrique, ¿no? Y digamos en sentido estricto de la actuación, ¿cómo consideras tú la parte de creatividad con todas estas nuevas tendencias que hay de gente que hace impromptu y que hace shows prácticamente que no tienen? Sí tienen estructura, pero tienen como ese gran contenido de improvisación. Bueno, pues es que son cosas bien distintas, ¿no? Porque el teatro tiene una estructura muy definida y muy detallada, a pesar de que el momento teatral es único, como un concierto, ¿no? O sea, ya ves que me encanta eso que dice Robert Fripp del concierto y un disco, ¿no? Un disco es como una carta de amor, ¿no? Muy bonita, adornada y le pones por aquí y por allá. Pero a la hora de la hora, de la realidad, eso es lo que vale más la pena, ¿no? La cosa en vivo. Y es único, es una experiencia de una sola vez. Claro. A pesar de que repitas la misma rola infinidad de veces, siempre será diferente, ¿no? Y eso sucede en el teatro. Siempre, siempre es diferente. Y eso, esa inmediatez con el público es maravillosa, ¿no? Hay algo de improvisación en el teatro, aunque esté tan estructurado, ¿no? Y el proceso creativo tiene sus reglas, tiene sus normas, pero a fin de cuentas, cada quien adopta la que más le acomoda, ¿no? De alguna forma vistes a un personaje o interpretas a un personaje y te vuelves el personaje. Claro. Y eso aporta tu propia personalidad. Y puedes haber pasado por Strasberg, por todos estos, por Stella Adler, ¿no? Y por Meissner, que ahora está tan de moda. Bueno, y todos más o menos coinciden en lo mismo, ¿no? Es Stanislavski, por supuesto, que es el primero que le dio una diferencia a la forma de actuar, ¿no? Que la hizo como más verdadera, como más creíble, como que fuera una verdad. A pesar de que la actuar, pues, es un truco. Claro. De magia, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor truco de magia? Pues, el que no ves. Exactamente. Entonces, creo que los mejores actores son los que no notas que están actuando. No notas que están actuando. ¿No? Pero estás actuando, de alguna manera. Sí, de alguna forma, muchas obras o muchas películas. Muchas películas, si el casting se hace bien es porque realmente transmites la actuación del actor. Exacto. Porque no se ve que esté actuando. Exactamente. Justamente lo que... Ahora, la parte creativa de la actuación, pues, es increíble porque... Porque tiene que trabajar todo. O sea, trabaja una parte muy fuerte de la imaginación. Este, incluso en doblaje, que mira que doblaje es una reinterpretación de algo que ya está hecho. Ya está actuado. Pero es lo mismo. O sea, para poder hacerle creer a la gente que están hablando en español los monos, pues, los tienes que actuar. Y tienes que poner el mismo empeño que haciendo un personaje de cero, ¿no? Y en cuestión de doblaje, estrictamente, digo, muchos, si no es que todos los que escuchan esto saben que eres la voz de Vegeta. Sí. ¿Qué cosas buenas trajo Vegeta? ¿Qué cosas tal vez hubieras querido cambiar? Porque también luego es... te queda a veces el peso de que te etiquetan con cierto personaje. Es curioso porque, bueno, no solo ya me etiquetan con el personaje de Vegeta. O sea, creen que yo soy Vegeta, ¿no? Lo cual, pues, tú sabes que es un error. Es un rockstar cuando vas a las convenciones. Somos unos rockstar, sí. Con Mario Castañeda. Sí, bueno, Luis Miguel y nosotros, ¿no? Y Bono y, ¿no? O sea, es increíble. Lo que sí sucede es curioso porque de pronto dices, bueno, yo no soy Vegeta y Mario no es Goku. O sea, no somos personajes de anime que andemos por la calle. Y como tú te pudiste dar cuenta hace rato, andaba cargado y iba en una camioneta con cinco chamacos dando guerra atrás de mí, y gritameándome, este, no, ya tenemos hambre, ya tenemos... Esa es mi realidad de René García. Eso es lo que me centra en la vida, ¿no? Esto, mis hijos, mi... La familia, ¿no? Eso es lo que te hace ser realmente, ¿no? Lo demás, pues, es un adorno. Es increíble. Aprecio muchísimo las muestras de amor que nos da toda la gente en toda Latinoamérica. A donde vayas. Es, ha sido impresionante. Este año particularmente fue muy desgastante, muy agotador. Cada fin de semana estuvimos en un lado diferente. Sí hubo un pequeño problema con la familia porque, pues, te vas los fines de semana y no estás. Y en la semana tampoco estás. Entonces, pues, es ajustar ahí de, bueno, te doy este tiempito y la cena y los hijos y la escuela. Y es bien complicado. Y además siempre hay preparativos de, bueno, si es el fin de semana, pero hay que salir antes, dejar preparar ciertas cosas. Y tú no estás en el cumpleaños, en el bautizo, ¿no? Entonces, pues, luego no estás y entonces es un poco difícil sobrellevar eso, ¿no? Sí, de alguna forma equilibrar eso. Por otro lado, tú, bueno, hay muchos actores de doblaje que solo son actores de doblaje y tal vez tienen la ventaja de que salen a la calle y no lo reconocen. En tu caso, que ya estás más en televisión y te piden autógrafos de repente, ¿o no? Sí, muchísimo. Más que por televisión, por las redes sociales. Creo que las redes sociales vinieron a cambiar todo el panorama para nosotros. O sea, de pronto fue como que se abrió esta cosa de que nos conocían, querían saber quiénes éramos, ¿no? Que así llamas, ¿verdad? Y eso nos dio, pero, una proyección impresionante. Te cuento una historia rapidísima. O sea, estábamos en el aeropuerto de Panamá a punto de regresar a México por una conexión que también veníamos de Lima. Y formados ya para abordar el avión, se nos acercó una tipa, una oficial, ¿no? Del aeropuerto. Y nos dijo, ustedes son los que hacen la voz, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. No, es bueno. Sí. Vengan, por favor. Ah, pero es que estamos a punto. Vengan, por favor. No les estoy preguntando. Oiga, pero es que estamos a punto. Vengan, por favor. Bueno, ok, ¿no? Pues ahí vamos con la oficial. De pronto nos metió un laberinto intrincado en el aeropuerto de Panamá, que es una cosa de locos. Y se abrió una puertita así de pronto de la nada. Y entramos a la oficina de la Interpol. Y en la oficina de la Interpol, fue así, ¿de qué estamos haciendo aquí, no? Entonces, de pronto nos dimos cuenta que era, no, esta oficina. Salieron dos chicos oficiales también. Y nos dijeron, ¡ah, las bodas! Autógrafo, foto, la selfie. Ah, es que lo estábamos viendo aquí en la cámara, que ya iban a abordar. Entonces, dijimos, ¡ah, no, pues que vengan, ¿no? Oiga, pero el avión está a punto de... No importa, no se nos encarga. Ese avión no sale si no decimos nosotros que salga. Ah, bueno, perfecto, no hay problema, ¿no? Y así, foto, y córrele otra vez, porque estábamos a punto de abordar. Y tal cual nos pasaron, así como Rockstar, así de... Oiga, pero la viejita en silla de ruedas que... No, 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 compañero, que pasen los señores, ¿no? ¡Qué loco! ¡Qué locura es esto, ¿no? Nos miraron, pero... Nos miraron en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Y dijeron, ¡ah, no hay eso! Ahí está, Goku y Vegeta, y también estaba Gerardo Rallero. ¡Uy! Y fríese, no, pues que vengan a tomarse la foto. Dijimos, no, qué cosa más espantosa. Pero bueno. Pues sí, a veces son esos también... Pues... Lo que acarrea todo un personaje, ¿no? Todo el peso que acarrea un personaje. Sí, bueno, y la verdad es que... Pues somos muy bendecidos en ese sentido, porque volviendo a esto de la fama de Dragon Ball, nunca imaginamos cuando lo estábamos haciendo. ¿Tú te acuerdas que fue en 94, más o menos? Digo, y fue un episodio 2 que les cayó la chamba, la hicieron. Gloria Rocha, nosotros trabajábamos mucho en Intertrack en ese momento, y de pronto Gloria pensó en nosotros para cada personaje, y le atinó, o sea, dijo... Ella tenía como este ojo, ¿no? O este oído, más bien. En este caso, ¿no? Y decía, pues este le va. Y ella fue la que nos dijo, oye, tengo un personaje para ti. Y lo hacíamos con toda la entrega. Con un llamado más, pero era con la calidad de trabajo que siempre hacían. Con todo lo que tratábamos de hacer, que es tratar de hacerlo lo mejor posible, pero nunca en la vida pensamos que fuera... Que fuera a llegar a donde llegó. Fíjense, fue un fenómeno impresionante. Que sigo sin entender muy bien, ¿eh? Debo confesarte, pero bueno. Pero bueno, se puede decir que trascendieron ya esa etapa. Sí, o conectó a una generación muy... De manera muy, muy importante. Bueno, y quiero también desviarme un poco a la parte de música. Sé que eres un súper apasionado de la música, pero no cualquier música. Digo, podemos mencionar desde nombres como Brian Eno, como David Silvian, Robert Fripp, y vaya, todos estos casi bichos raros que la gente no escucha. Sí, no, bueno, por ahí uno más, Gabriel, que ya se volvió un poco más a lo más comercial, pero nunca dejó a lado la calidad, ¿no? ¿Qué buscas tú en aspecto musical o por qué te encantan estos músicos o estos compositores? Bueno, mira, yo tengo una parte muy espiritual. Creo que no la puedo negar. La negué muchos años. Me negué a esta espiritualidad. No religión, pero sí un aspecto espiritual. O sea, sí creo en el espíritu. Sí creo todavía que los humanos pueden tener este empuje, esta energía, como quieras llamarle, ¿no? Y a fin de cuentas creo que eso es Dios, ¿no? O sea, la conexión que tienes con ti mismo, eso para mí es Dios, ¿no? O sea, es encontrarte y estar pleno, en paz, muchas cosas. Es muy difícil y todo el tiempo estás luchando con eso y, ¿no? Siempre toda la música que me gusta tiene alguna conexión indirecta, porque tú sabes que tú también eres músico, y la conexión con la música es la abstracción absoluta, o sea, es la espiritualidad absoluta. No se puede entender con palabras, ¿no? Es difícil describirla. ¿Cómo describes la música? O sea, no puede ser esa abstracción. Es impresionante en cómo nos mueve de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la conexión que yo tengo es esa conexión. Es una conexión que me llega a mí particularmente, ¿no? Oigo a Silvian y digo, wow, o a Gabriel, ¿no? Las cosas que hacía, o King Crimson, ¿no? Y te va llegando de maneras distintas, porque también son músicas, parece que están conectadas, pero son bien distintas entre sí, ¿no? Brian Eno, ¿no? Que yo creo que es una de las personas y de las mentes más creativas del universo. No, o sea, y fíjate, Brian Eno, siendo ateo, confesadísimo ateo, cuando lo oí en la conferencia que vino aquí a México, decía una cosa maravillosa. Decía, los humanos, se trata de esto, y dibujó una línea. Sí, te iba a mencionar eso, que me acuerdo mucho. Dibujó una línea y decía, esta es la línea de los humanos. Todo el mundo quiere estar en control de las cosas. Pero la verdad es que no, toda esta línea es para llegar al surrender. Que el surrender es eso, ¿no? Que también es un término complicado de... Dejarte, y eso es lo que dice realmente cualquier religión, a fin de cuentas, ¿no? Ya se llame cristianismo, los judíos. Al final lo que la gente quiere es decir, ¡ay! Me entrego. Ya, me entrego, y de aquí soy, y no tengo por qué hacer más, ¿no? Sí, de hecho, desde la vez que me platicaste eso, he tratado de buscar una palabra para surrender, porque surrender no es entregarte en el mal plan de la palabra, es entregarte por completo, hacer una diferencia. Vaya, es difícil encontrar un término en español que pueda describir toda la amplitud de la palabra surrender. Y si lo aplicas, lo aplicas cada vez, o tratas de aplicarlo en la vida, de verdad que la vida se hace mucho más liviana. Yo lo aprendí, me ha costado muchos años aprenderlo, pero de verdad he aprendido que con todo, porque mira que la vida tiene cualquier cantidad de dificultades y de... Entonces cuando me dicen los chavos, es que, ¿cómo puedo hacer para ser actor de doblaje? Pues surrender. Si eres, vas a ser. Si no eres, no vas a ser. Habrá otra cosa, o habrá otra forma, o habrá otro momento, otro contexto. Nada más. No hay más que buscarle, ¿no? Porque hay gente que insiste en hacer ser algo que no es. No, y mucha gente supongo que te ve así, como que, ah, qué suerte tuviste. Y no se entera de todo lo que ha habido en el camino como para llegar a eso, como a cualquier artista le pasa. Claro, y te puedo decir que también, pues sí, meramente circunstancial. Yo estaba ahí en ese momento, ¿no? De la misma manera entré a doblaje. Yo no quería hacer doblaje. Yo no sabía lo que era el doblaje. Tenía 10 años de edad. Para mí todos hablaban en español. Yo no tenía ninguna distinción, ni me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y llegó en el momento que tenía que llegar. Alberto Gavira, yo estaba haciendo una telenovela, que fue importante, con Angélica María y Juan Ferrar, una telenovela tal cual de Televisa. Y don Alberto Gavira fue el que me vio ahí, conocí a mi abuela, y me dijo, oye, necesitamos niños de doblaje, vente. Échame la mano casi, casi. ¿Quién quiere doblaje? Él fue así de la manita el que me llevó y me dijo, aquí está este niño. Corrí con la suerte, o con la bendición. El momento y el lugar oportuno. He sido muy bendecido en la vida, la verdad. Y había gente que me conocía, ¿no? Magda Leonel, Azucena Rodríguez. Era gente que conocía a mi familia. O que incluso había trabajado conmigo en algo. En teatro, en tele, en zarzuela. Entonces me arroparon, me enseñaron con amor. Por eso tal vez yo le tengo tanto respeto. Y sí me molesta mucho de pronto que ya no exista esta parte mística de la actuación y del doblaje. Se perdió mucho en el camino, mucho de esta mística del trabajo, ¿no? Sí, digo, mucha gente que ve el doblaje no se da cuenta que es un trabajo muy solitario, muy individual. Antes, digo, al principio cuando se hacía doblaje se metían todos en la misma sala y el que se equivocaba casi casi le hacían bolita y no te volvían a llamar jamás. No, y hacías con todos y entonces te ponían nerviosísimo y entonces sabías que si no estabas al 100 ahí pues no volvías a hacerlo nunca más porque el doblaje era un círculo muy cerrado. De pronto el círculo se abrió y pues bueno, pues así fue. Y no puedo decir que ahorita cualquiera haga doblaje pero casi cualquiera, desafortunadamente. Sí, y no es porque lo hagan o no lo hagan. O no lo hacen con ese cariño. Pero no es lo mismo hacerlo con esta mística porque no se aprende, ¿no? Yo en todos los talleres que he dado de doblaje que son talleres a veces solo de iniciación a saber lo que es el doblaje y no engaño a la gente y le digo vas a hacer un taller de tres días y de aquí vas a hacer una estrella de doblaje porque es una estupidez. Y yo les estaría mintiendo y estaría robándome el dinero. Pero sí es como una iniciación a saber qué es de adeveras y trato de imprimirles esto que te estoy diciendo. Esta mística, esta creación a partir de esta recreación, ¿no? Y trato de darles las bases de la actuación. O sea, si tú no sientes lo que estás sintiendo el mono que estás viendo así sea de gueta Así tengas la voz que tengas No lo vas, no hay una verdad No lo vas a creer, ¿no? Me pasó hace muy poco y mira, que son experiencias padrísimas. Estuve en un taller con... Bueno, he estado en varios con Luis Mandoki Tiene una mística muy personal Entonces, yo tenía que estar ahí O sea, acá es porque tienes que estar Y el primer ejercicio que te pone a hacer una escena y tal, y tú vas con todos los 44 años de carrera Y cuando te dice... Y te sientes como un novato Y cuando te pone ahí y te dice Oye, espérate Es que, ¿sabes qué? Estás actuando No eres tú Pero... A ver, ¿cómo? Pues es que... Sí, ¿no? O sea, no No Eso no es No actúes No actúes No actúes Entonces dices ¿Cómo no actúes? Pero si todo... Eso es lo que estamos... Y es tan difícil Y todo esto tiene que ver con el ego Claro El ego que nos mueve a hacer Estas tonterías Estas tonterías Y no lo... No es que no lo... Como dicen por ahí No es que no lo quieras Es que lo tienes que controlar Lo tienes que observarlo Tienes que saber que está ahí El ego funciona también Claro Pero si el ego te gana Y te sobrepasa O a Dios Ya te perdiste Y todas estas personas Que mencionas De música Son gente que yo admiro Porque de alguna manera Se liberaron de eso Exactamente Buscando algo de espiritualidad A pesar De su ateísmo religioso Yo creo que sí tienen Una parte muy espiritual Bueno, Silvian sobre todo, ¿no? Pero cuando dijeron Ah, yo soy esto Y no tengo por qué andarle Paboneando Y demostrando nada Si no voy a hacer Lo que tengo que hacer Te liberas espiritualmente Y la vida te sonríe Sí, exacto En ese sentido Como que encontraron Su vocación Y yo estoy convencidísimo Que tú encontraste la tuya Ya hace mucho tiempo Sí, sí, sí Digo, te conozco ya Desde hace bastantes años Y me da mucho gusto ver Que cada vez te vuelves Más auténtico Cada vez eres Más tú Y como dices Ya no estás actuando Ya eres Estás logrando encontrar Ya llega un momento En la vida que dices La verdad es que Yo no tengo por qué estar Me encanta Lo disfruto Disfruto que me aplaudan Y que me cerrían conmigo Y que me amen Y que no Pero la verdad Es otra O sea La verdad es otra Y eso Es una Cosa efímera O sea Lo disfruto De verdad es que No puedo decirte Es poco lo que yo hago Para lo que recibo Creo que todos los que hemos ido A estas experiencias En Sudamérica Y en México Que hemos dado 80 vueltas En la República Y todas las veces Cuando dicen No, ya no Ya se van a arter De mí Otra vez Y otra vez Te aplauden Y te gritan Es impresionante Pero eso es una Parte de De la carrera Pero la parte De a de veras Es otra Y Y no No te puedes Sobrepasar eso Porque te Te vuelves una cosa horrible O te pierdes O te vuelves poco auténtico O ya no eres tú Exacto Y mira Te voy a decir Tú que me conoces Hace tantos años Me conociste En una etapa Eh Donde no era yo Es curioso Pero estabas en esa búsqueda Estaba en una búsqueda Estabas muy cerca De encontrarte Estaba muy perdido Muy perdido Yo lo veo diferente Pero bueno Son diferentes interpretaciones Yo lo siento así Pero tú me conociste En una etapa Bien difícil Y luego Me conociste en otra etapa Viviste una etapa conmigo Muy difícil también ¿No? Una separación Un rompimiento Muy muy complicado Y bueno Pues son Son cosas de la vida Lo que te hace ser ¿No? A fin de cuentas De pronto dices Jalas aire para adentro Y dices Pues vámonos Para afuera Porque pues ¿No? Pero es increíble Ver como Vaya Tú seguiste viendo Hacia adelante Seguiste viendo Hacia el futuro Y vaya Lograste Sacar lo mejor De cada una De estas eventualidades Sí Claro Y yo creo Por eso O sea Si lo digo Completamente convencido De lo que es Tú creo que te encontraste En ese Recorrer de la vida Sí Yo creo que sí Todavía Y bueno Es la lucha Del budismo Lo dice No O sea Claro Llegar a la nirvana No es el último paso Llegas a la nirvana Y luego Te caes para el infierno Y luego otra vez Vuelves a subir Esa es la vida Esa es la vida ¿No? Y cuando lo empiezas a entender Así como estos ciclos Que vienen y van Dices Ok Sí me está llevando La tostada Pero ¿Qué hago con eso? ¿No? Pues no puedes evitar Enojarte No puedes evitar Sentir celos No puedes evitar Ser alegrísimo No puedes evitarlo Porque todos son Partes humanas ¿Qué haces con eso? Y en algunos casos Llevaste esos Si no llamarle sentimientos Por lo menos Todas estas sensaciones Y emociones ¿Las has llevado A algún personaje? A todos Porque de pronto Eso es lo que Te iba a decir Todas estas partes De emoción Son las partes Que maneja la actuación Todas Todas estas herramientas No, ¿no? Entonces Dices ¿Qué es lo que está sintiendo Este personaje? ¿Por dónde está pasando? ¿Qué le está pasando En la cabeza? ¿Qué está sintiendo realmente? Y eso es lo que hace La diferencia De las grandes actuaciones Que la gente Se mete En el personaje Impresionante Y también También pasa en doblaje Quizás en menor medida Porque Si hay un pequeño ¿Cómo podemos decir? Desdoblamiento Así el personaje Pero Tú tienes que En el momento Que estás poniendo Cada uno de los loops Pensar Que tú eres Ese que está en la pantalla Te conviertes No tú ¿No? Porque luego También me dicen Oiga, pero Este, cuando usted dijo Dale ¿Por qué dijo eso? Yo ya ni te acuerdas Aparte que no me acuerdo Es que Es que Le digo Mira Yo no Yo no escribí la historia Yo no soy Yakira Toriyama Dije Pero si te puedo decir una cosa Si no hubiera estado escrita así Y si no fueran los personajes que son No hubiera sucedido Absolutamente nada ¿No? ¿Para qué querías Que fuera al revés? ¿No? Es que usted es más débil Que Goku Sí Bueno, yo no Vegeta Es que Goku le ganan Sí Así está escrita Así es la historia Si no No funcionaría Debe haber un héroe Y un antihéroe ¿No? Y los dos Llegan a ser una simbiosis O sea No hay uno sin el otro ¿No? No pasa nada Si no existiera Ese personaje tan fuerte ¿No? Como Vegeta Y en todo En todo Si no Batman sin el Guasón Pues no va a hacer nada ¿No? O sea Así es Digo Tú has trabajado con muchísima gente Y estás cerca de Cantidad de artistas Y actores Y músicos Digo Desde Alex Sintek Andrés Bustamante Tachidito Humberto Vélez Que hizo Homero Simpson Etcétera ¿Qué has observado tú En todos ellos Y en ti Que realmente distingue Esta autenticidad Más allá de la espiritualidad Tal vez Si no El ser auténticos Por ejemplo Humberto Vélez ¿No? Que fue Él prácticamente Hizo la voz De De Homero ¿Qué es lo que los distingue A ustedes O a todos ellos Del resto del montón? Pues mira Creo que básicamente Es que Todos los que Mencionaste Venimos de una formación Teatral Que te da Otra herramienta Y otra visión De la vida Hicimos primero esto Que era la base de Y después Hicimos doblaje Humberto Humberto Solorza ¿No? Humberto Solorza Claro Que es uno de los mejores actores De doblaje Mario Castañeda Que es un Nada más y nada menos El mismísimo Mario Estudió primero teatro O sea Hizo 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 Todas primero Estos primeros pasos Que es lo que de pronto La gente no sabe ¿No? Gerardo Rellero Gerardo también Todas estas personalidades Todas las personalidades Más fuertes Los mejores actores Tienen eso en común Que tienen esta base Y que Quieren Lograr Esta verdad ¿No? En donde sea Evidentemente Los procesos son Bien distintos Pero Habrá algo Que siempre resalte Porque Tratas de Meterte en el personaje ¿No? Como Humberto Con Homero O sea Humberto Y no solo con Homero Yo Dirigí a Humberto Cosas que verdaderamente Digo Guau Que maravilla Que bonito Trabajando en ambientes Que normalmente un actor de blaje Ya no hace ambientes Si ¿No? Pero los mejores ambientes Que he escuchado Es con Con estos grandes Pero dices O sea Humberto de verdad Lo hace Lo hace con una pasión Claro Con una entrega ¿No? Que también lo digo mucho A los chavos Si vas a hacer algo en la vida Hazlo con mucha pasión Porque Porque si buscas la lana Eso no necesariamente sucede No Y casi siempre es al revés Primero haces una cosa Y después Lo demás es una consecuencia Exactamente ¿No? Yo no creo Digo claro Intentas vivir de lo que haces ¿No? Pero no creo que Gabriel Ni Silvian Ni no Buscaran primero hacer mucha Ni Bowie No al contrario Otro también admiradísimo Que a sus 69 años Está haciendo cosas innovador Se reinventa constantemente Esta cosa última que hizo Lo ves Ves el video Y dices Puede ser Que tenga esta Esa pila Esa energía Esa forma de reinventar Yo quiero ser como él Cuando esté viejito Pero o sea Dices Guau ¿No? Que maravilla Entonces Es eso Buscar esta Esta pasión Esta flama que tienes Interna Que dice Esto es lo que Lo que tengo que hacer En la vida ¿No? Sea lo que sea Puedes ser actor O puedes ser abogado Pero Puedes ser un abogado Increíble ¿No? Porque tienes esto Esa pasión Esa entrega Claro Por supuesto Si aquí entrega Refiriéndome de nuevo A la parte del surrender ¿No? Es realmente entregarte A lo que te trajo aquí Encontrar Ese motivo Esa razón Por la que viniste Y eso se va desenvolviendo Poco a poco Lo vamos a descubrir ¿No? Y bueno Pregunta obligada Si alguien te quisiera Buscar o encontrar En redes sociales ¿Prefieres que no te busquen O prefieres que busquen Algunas otras entrevistas Que hay muchísimas entrevistas Por otros lados No Yo encantado Mira A mí las redes sociales Me han servido realmente Como para esta proyección Que a fin de cuentas Pues funciona No sirve Estamos No puedes evitar Estamos en un mundo De redes sociales Evidentemente Digo Yo tengo un Facebook Para mis amigos Mis contactos Mis conocidos Mis conocidos Incluso de trabajo Que funciona Para muchas cosas Estar comunicado Todo el tiempo Y que todo el tiempo Te vean Pero también Tengo Un grupo En Facebook Donde Todos los fans Pueden meterse Poner lo que quieran Subir lo que quieran Evidentemente Es para Para fans De Dragon Ball O de doblaje Entonces prefieres que inicien Por allá No es lo mismo Y tengo un Twitter Que está abierto Para todo el mundo Puede entrar al Twitter Que es mucho más fácil Que ahí te pueden Bueno Si me han llegado De pronto A insultar Y a trolear Y a decir No que porque yo Pero pues es una cosa abierta Y entonces yo también Pues este Trato de explicar Lo mejor posible Lo que hago Y de pronto Ahora con esto De que si cobramos Los autógrafos O no cobramos Los autógrafos Y bueno Entonces La cobrada De los autógrafos Pues tiene que ver Con una cosa De trabajo Y de años De trabajo ¿Por qué no los vamos A cobrar? Simplemente el valor Que representa eso Para mí son dos horas Estar sentado En una silla Firmándole a la gente Tratando de ¿No? Y mira que Muchas veces decimos Bueno ok Una hora gratis ¿No? Y ya lo demás Y lo demás Y lo demás Pues ya lo cobramos ¿No? Sí porque es que Al principio De pronto Era Oiga este Pues aquí tengo El póster Para mí Para mi primo Y tu primo Y el hermano De tu primo Y el sobrino De tu primo ¿Dónde están? Luego yo sí los cobran No Y resulta que no estaban O sea que no habían ido A la convención Y que no pagaron Por la entrada Y esa pérdida De esos cinco O diez A veces Pósters Hacían que A las tres horas Que la gente había estado formada Ya no quisieras yo Firmar nada Y te ibas Claro Y entonces la gente Que de verdad Que tenía un solo póster Que de verdad Quería esa firma No llegó Se quedaba así Incluso Entonces dices No No Tabula rasa Todos parejitos El que quiera Lo va a apreciar Y lo va a valorar Y el que no Pues no Y no pasa nada Exacto Yo le compro a David Silvia Que saca cualquier tontería Pues me meto Y me le compro Y entonces Ni modo que le escriba Ay Señor No me puede mandar Una prueba gratuita No sea malo Mándeme su libro Pero Pero gratis Porque Y uno Uno para mi Mi primo ¿No? Porque pues No es su fan Pero pues Para aprovechar Entonces dices No Porque yo estoy pagando Por esto que me está dando él ¿No? Es una reciprocidad Y a mí No me importa A veces pagar Ese dinero Por lo que yo voy a tener ¿No? Es como la industria De la música ¿No? Que ahora es tan Tan este Vapuleada Exacto Pero bueno Pero bueno Dices Claro O sea ¿Por qué no No voy a No le vamos a pagar A los artistas? O sea No veo ¿Por qué no Hacerlo? ¿No? Yo también Pregunta obligada Creo que ya lo mencionaste Lo Insinuaste Por lo menos Lo comentaste Como actor de doblaje Si alguien tiene la esperanza De volverse rico Como actor de doblaje Pues no va a suceder No Tú haces muchos otros trabajos Aparte de eso Eres locutor Eres actor de Sales en películas En telenovelas En muchos medios Es una diversificación grande ¿No? ¿Qué recomendación le podrías dar A alguien que está empezando Y que tal vez Tiene estas falsas expectativas De una Una chamba O una carrera? Pues mira Creo que Acabas de mencionar Una palabra Que Que todo el mundo Debería quitar Ya de su vocabulario Expectativas No puedes crearte Expectativas De nada Porque Otro pensamiento budista Y cuando estás pensando Hacia un futuro Que no existe Te perdiste el presente Te perdiste del Aquí y ahora ¿Qué puedo hacer Aquí y ahora Para que eso suceda? Digo No es sentarte a esperar A que suceda Tienes que accionar Claro Tienes que hacer algo Para que suceda Pero Aquí Y ahora O sea ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer Para ser actor? Estudiar actuación ¿No? Recomendado Número uno ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer Para ser abogado? Estudiar leyes No es que yo llegue Y a un bufete de abogados Y le diga Oye ¿Me dejas llevar un caso? Porque pues Se me hace que yo he visto El Eilo Y me gusta Tengo la intención No esto de esta nueva ¿Qué es lo que se llama? Suits Suits No Se ve padrísimo ¿No? Me pongo un traje Y ya estoy No No funciona Así también es lo mismo En cualquier tipo de arte Cualquier carrera O sea De pronto Pienso en tu hermano Que es un artista contemporáneo Tampoco hace cosas gratuitas O sea Tiene una base De muchas cosas Que le dan Esta proyección Y entonces Claro Se le ocurre la idea Y dice ¿Cómo puedo Aterrizarla? Y la aterriza Esa es la acción Esa es la aquí Y la ahora Lo que suceda con la obra Pues sucederá O no Pero la gran mayoría De la gente ve Lo que sucedió Ya después del éxito Y todo lo que son Las luces Y los aplausos Como le llamo yo Exacto Pues todo el Toda la talacha Que se le Le tuvo que meter Claro Y entonces este Fuimos a ver La película esta De Bowie De De la exposición Que hizo Que estuvo Ahora que Renació Y es interesantísimo Todo lo que hacía Antes de Nada era gratuito Nada Nada era Una casualidad De la vida El hombre Trabajó Muy Cañón Para poder ser Quien era O sea dijo La idea la tenía Lo concretó Y dijo Vámonos ¿No? Este Tenía esta 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 cosa De querer ser Un algo ¿No? Y Y lo fue Trabajando Lo fue Lo fue Procesando ¿No? Pero no fue casualidad Tampoco Sí O ese mito De que los artistas Viven en una nube Brian Inno menciona Que viven en la periferia Pero de alguna forma Algo los une en el centro Algo los llama Pero siempre buscan Esos tal vez Extremos Para Para lograr Trascender Y Brian Inno Pues es otro Que está Todo el día Innovando Y Está Al día De todo ¿No? O sea El otro día también vi Una cosa con él Que decía Pues es que ahora Con todos los Softwares que hay Pues es como si Volvieran Hubieran vuelto A inventar el piano ¿No? Porque El piano Fue Fue el invento Para la música ¿No? Pero la gente Tuvo que aprender A tocar el piano Y luego cuando Le pusieron los pedales Pues tuvo que aprender A tocar el piano Con pedales Y ya cambió Totalmente el panorama Y ahora Todos los softwares Que tienes Para poder hacer música Tienen algo nuevo Es como un instrumento No solo los softwares Cada plugin tiene Cada plugin Es una cosa ¿No? Entonces Pues si le juegas Y le haces Pues pueden resultar Cosas increíbles ¿No? Pues bueno Hasta me da pena Quitarte más tiempo Este René No por favor No sé si Si quieres Así como pasarle Un poquito más De tu sabiduría A la gente Que nos escucha Sobre todo A los jóvenes Estamos aprovechando Ahorita fin de año Y reflexiones Y demás No sé ¿Cuál sería Como una moraleja Un mensaje? Pues mira Pues esto que Hemos platicado Padrísimo Es como ese todo ¿No? O sea Siempre lo digo Cuando he tenido Conferencia O taller O convención Cada vez que puedo Y que me hacen Esa pregunta ¿No? ¿Qué es lo que se Pues primero Necesitas encontrarte A ti mismo Es muy difícil Sobre todo Cuando tienes Dieciséis Diecisiete años Dieciocho años Es muy difícil Saber Qué es lo que quieres Porque Tenemos una voz interna ¿No? Que Que nos llama Y nos dice Esto es lo que tú eres No te hagas Güey ¿No? Esto es lo que eres Pero nosotros Pero nosotros no lo Pelamos Y entonces No, no Yo No, yo No, porque yo Quiero ganar dinero No, yo Eso No, no Para mí No Es una tontería Es lo mismo ¿No? ¿Cuál es tu fuego Enteno? Tu fuego Es ser actor Empieza Como debe de Empezarse Para poder después Ser actor de doblaje A mí esta división Del actor de doblaje El actor de cine El actor de teatro ¿No? Me etiquetas Son una mera Estereotipo No sé No No debería estar peleada Una cosa con otra ¿No? Y ya quedó demostrado Hay actores Que hacen mucho cine O que hacen mucha televisión Que han hecho cosas Muy decentes Hay otros casos que no ¿No? Pero Volvemos a lo mismo Son la gente Muy específica ¿No? Que tiene una formación Distinta Y que no son Solo estrellas ¿No? Mira El mismo Eugenio Derbez Que es tan Criticado de pronto Por tanta gente Tiene una estructura Y una formación Y es un tipo Muy pensante Que no hace las cosas Tan gratuitamente Como Como uno creería O Víctor Trujillo ¿No? O Víctor O Andrés Bustamante Pues el tipo más Estructurado Que yo he visto En la vida Y hace las cosas Más creativas Que te puedas imaginar En algunos contextos Y parece que le está Que está Este Cachondeando Ahí en el escenario Que es de chunga Como su doctor ¿No? Y no tiene nada De implementación No No Es una cosa Estructurada Escrita Pensada Como Leloutier Como Monty Python En esta parte De la comedia ¿No? Entonces Eso Eso Si debe haber Una estructura Para después Poder hacer Todo lo que quieras ¿No? Y como el jazz Exactamente Si Bueno Lo he mencionado Ya en otros episodios Hay un libro Que se llama Group Genius Que justamente Habla de esto Que O sea Como es increíble Que un músico De jazz Tiene que pasarse La vida estudiando Técnica Para terminar Improvisando Improvisando Y esos sean los momentos Más gratos Que puedas tener En un escenario Improvisando Cuando en realidad No estás improvisando Y más Pero se da esta magia De creatividad Si Yo creo que Bueno El jazz Es algo Que también Sabes Que me Es uno De mis favoritos El jazz Y si Claro Pero la estructura Está ahí Entonces Sobre eso Construyes Vámonos Y incluso La música clásica Cuando tú oyes Un Bach Tocado No sé Por este Bien interpretado Por Prieto Entonces dices Suena de una manera Distinta A como lo hacía Casals Pensando en Las suites Para cello De baja Eran dos maneras Bien distintas Y si se notan La diferencia Pero la estructura Es la misma Y la música Ahí está Es muy Muy padre Muy interesante Pues padrísimo No sé si nos puede Regalar un cachito De voz de Vegeta Para darle gusto A los insectos Que nos escuchan Claro que sí Hola hola A todos mis amigos De Ideas al Aire Les saluda Vegeta El príncipe De todos los hayayines Saben que Son unos insectos Padrísimo Pues muchísimas gracias René No hombre Al contrario Mi querido Tomás Ya sabes que es Si no Eres una persona Muy querida Para mí Para mi familia Hemos pasado Cosas muy padres Creo que tenemos Muchas cosas en común Que hemos compartido Durante muchos años Nos vemos Poco por la chamba Pero cada vez Que nos vemos Cada vez que nos vemos Lo hacemos Con mucho cariño Y ya sabes Que esta es Tu casa Esta es Tu familia Etcétera 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 Bueno Pero muchas gracias A ti Por el chance Hasta pronto Adiós Que tal Increíble conocer A René García Verdad Si te gustó este podcast Te invito a compartirlo Libremente En tus redes sociales Siempre y cuando Respetes los lineamientos De Creative Commons También te invito A consultar Las notas del podcast Para referencias Y enlaces interesantes Para ideas Comentarios O sugerencias Me puedes escribir A hola Arroba Tomas Lash Punto com Tres 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 Tres